La Policía Nacional ha decidido difundir un decálogo con consejos para disfrutar de una fiesta segura. Lo hace en colaboración con los abogados Martín Echeverría y hay unas ponencias por don Francisco Ruiz, delegado de Protección Ciudadana, y don José Muñoz, magistrado de abogado Martín Echeverría. Las cabargatas, las compras, loterías, comidas con amigos y familiares, estos son solo algunos de las citas obligadas durante esta fecha y hasta el próximo día 7 de enero la rutina se altera y las aglomeraciones están a la orden del día. Por ello, la Policía Nacional ha decidido difundir un decálogo con consejos para disfrutar de una fiesta segura. Asimismo, pretender prevenir que los ciudadanos sean víctimas de delitos que son especialmente comunes en Navidad. Entre las pautas de seguridad básica se encuentran las de vigilar las pertenencias en aglomeraciones, no perder de vista la tarjeta de crédito, los pagos en establecimientos, cerrar bien las puertas del domicilio, si te vas a ausentar de casa o no compartir en las redes sociales, procurar no compartir los planes para esta fiesta. Bueno, estos son algunos de los consejos y muchos más que se dieron en esta ponencia en el Hotel Melía de Puerto Banús. También asistió a esta conferencia el empresario del mundo también de centros comerciales del centro hoteleros y se dio cita también el teniente alcalde de Nueva Andalucía, La Campana, el señor Manolo García, los cuales hemos entrevistado. Navidad segura, prevenir y actuar en caso de delito. Son las ponencias que están teniendo lugar esta mañana en el Hotel Melía en Puerto Banús, donde se van a reunir Martín Echeverría, abogados y también la Policía Nacional para hablar con los empresarios que tienen sus comercios y que en estas fechas, tanto como en todas las fiestas, pues se ve agraviado el tema de los delitos, robos sobre todo. Y en estas conferencias se intenta, pues, prevenir y también ayudar con unos consejos que ofrecerán desde la Cámara de Comercio. Hablamos con el señor Jorge Muñoz, que hoy nos va a hablar en esta mañana, que menos mal que ha amanecido soleado aquí desde el Hotel Melía. Pues vamos a tener los empresarios que van a recibir también una jornada de charlas, conferencias, que mejor él nos lo va a explicar y él representa, como vemos ahí, Martín Echeverría, abogados. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta policía es la primera vez que se hace o ya es de... No, no, no. Ya varios años por la importancia del tema y lo importante que es que se tome conciencia de la importancia de la labor jurídica, tanto de prevención como del tratamiento de delitos en los que pueden ser afectados tanto clientes como empresarios de la industria hotelera. ¿Lo podría ampliar un poquito más? Sí, claro, por supuesto. Pues mire, puede afectar tanto situaciones particulares en las que pueden ser afectados nuestros clientes y ser conscientes de que el ofrecimiento de unos servicios jurídicos es sinónimo de calidad en la prestación de un empresario que ofrece un servicio al cliente, que el cliente puede estar afectado y guardará un mejor concepto del servicio que se le presta si también se le puede atender en situaciones particulares que le pueden afectar con frecuencia en su estancia en Marbella, Puerto Banús o en general en cualquier establecimiento hotelero. En segundo lugar, también queremos hacer hincapié en conductas que se tienen como normales, pero pueden suponer la comisión de un delito grave, como es precisamente la recepción de monedas falsas en su interior de distribución, qué hacer en supuestos que podamos estar afectados por un exceso de aforo en un establecimiento de discoteca cuando se celebran eventos como cenas de empresa, comidas de empresa, qué consecuencias tiene la no observancia de la medida de seguridad que prescribe las normas administrativas y cómo eso nos puede ver afectados a un proceso penal en los supuestos de mayor gravedad. También, por ejemplo, el especial cuidado que hay que tener a la hora de contratar un catering por las consecuencias en orden a intoxicación, si el catering no es de la suficiente calidad y consecuencias también en orden de prestación de diversos servicios que pueden estar externalizados, pero los cuales puede cometerse algún tipo de delito. Por ejemplo, pensemos en el servicio de aparcamiento de coches, si el chofer desgraciadamente atropella a una persona, en qué medida puede ser afectado un empresario, qué consecuencias puede sufrir su actividad y cómo debe reaccionar. Un tema también de la trampa, siempre están los vivos, los que hacen siempre trampas para que funcione. ¿Y esto se puede solucionar realmente? ¿Hay prevención y hay también ya una vez que nos ha ocurrido poderlo solucionar? Bueno, siempre es mejor poner el parche antes de que salga la herida, aunque puede aparecer un exceso de celo, pero siempre el establecimiento de medidas de prevención es la mejor forma de afrontar este tipo de problemas, respecto a los cuales muchas veces los empresarios no son conscientes de la intensidad con la que puede afectar a su sociedad o empresa. En este particular, es una novedad de nuestra legislación que prevé a esta circunstancia la elaboración del protocolo de prevención penal, conocido como compliance, que puede ayudar a hacer en nuestra estructura empresarial indemne a la actuación particular de empleados que puedan suponer una vulneración de la ética profesional y de nuestra ética empresarial. ¿Podría contarnos algún ejemplo que haya acontecido este año para concienciarnos un poco mejor de hasta dónde? Pues desde un caso muy típico, como es la entrega de efectos a empleados de un hotel para ser depositados en las cajas de seguridad que se resultan apropiados por los empleados en lugar de ingresar a la correspondiente caja de seguridad con la correspondiente responsabilidad empresarial, ha supuesto que trabajadores de una promotora pues se dedican a cometer hurtos con la finalidad de no comprar comida y simplemente la roban. ¿En qué medida puede esto suponer la afectación del empresario? Porque al fin y al cabo son empleados suyos. Aquí estamos en un asunto más complejo como es si los actos desviados que pueden cometer los empleados con ocasión del desempeño de la actividad laboral pueden afectar o no al empresario pero hay un supuesto, por ejemplo, en el que unos trabajadores se dedicaron a albañiles pues a matar unos cerdos y se los llevaron para asarlos y eran lógicamente de un ganadero colindante pero esto pudo afectar al empresario. Por supuesto, bueno, qué interesante todo lo que nos ha contado. La verdad es que esta conferencia está destinada más que nada a los empresarios o está destinada también a los empresarios? Bueno, esto es sobre todo a los empresarios porque ellos son los que prestan el servicio a los clientes de tal forma que si los servicios jurídicos pueden repercutir en el mejor tratamiento de los clientes y la resolución de un problema que les afecte, desde luego al final el que se lleva la impresión es el cliente pero en relación al servicio que le ha prestado el empresario y lógicamente la desasistencia que pueda sufrir un cliente cuando se ve enfrentado a un problema al fin y al cabo forma parte de su experiencia vacacional lo cual repercute de luego en el prestigio y cuerpo dentro del empresario. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por estas ponencias que hacéis, informativas y que nosotros las transmitimos a todo nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la hora con el responsable de participación ciudadana y que hoy, bueno, para ser tan atento también de explicarnos un poquito en qué consiste esta jornada nos habla el señor don Francisco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues me parece muy interesante esta jornada también de prevención sobre todo, ¿no? Que es más vale prevenir que curar y lo estáis llevando a cabo pues con un orden riguroso de llevarlo a todos los sectores. Explíquenos un poquito en qué consiste esta jornada. Bueno, el Plan de Comercio Seguro de Policía Nacional es un plan preventivo y plan operativo para épocas como en estas navidades que, bueno, que hay mucha afluencia de personas en el comercio y por lo tanto estas medidas preventivas van a los empresarios que hoy mismo tenemos aquí citados a los empresarios de Puerto Banu y Nueva Andalucía. También me he impartido una charla aquí en La Cañada, el 14 y 15 de este mes. ¿Ahí está todo el público? Sí, sí. Las charlas son abiertas a todos los comerciantes que quieran asistir. Mañana la tenemos en San Pedro de Alcántara, temprano, a las 9 de la mañana. La tenemos en el Centro Cultural Plaza de la Libertad, en San Pedro. Y al día 22 la tenemos a las 9 y media en el Hospitalillo en Marbella. Entonces hemos contactado con las distintas asociaciones empresariales y de comercio y ellas también, bueno, nos están ayudando a participar también en esta campaña de Comercio Seguro. Habéis hecho unos flyers, ¿no?, para repartir, ¿no?, con varios puntos. Sí, tenemos unos trícesos informativos sobre la prevención, sobre la seguridad en el establecimiento, sobre la seguridad en los productos, seguridad en la gestión de fondos y actuación ante hechos delictivos. Es decir, ahí explicamos un poco cómo se desarrolla este plan y que tengan información los comerciantes, sobre todo del plan preventivo y del plan operativo que ya empieza también hoy a llevarse a cabo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se replantea el comerciante? Bueno, el comerciante siempre se plantea el tema de que le roben, de que, en fin, los artículos o bien el comercio. Pero la Policía Nacional también tiene preocupación por los ciudadanos, es decir, por los clientes. Es decir, los clientes que van al comercio y le pueden, pues eso, quitar la cartera, le pueden robar y demás. Por lo tanto, el plan va enfocado tanto a los comerciantes para su seguridad como para los clientes, es decir, para los ciudadanos en general. Me parece maravilloso este plan de prevención que está llevando a cabo para todo el mundo. Espero que, bueno, pues que sirva de concienciación y también de mirar todo, ¿no? De ser precavido, ¿no? Hay que ser precavido. ¿Algún consejo que quisiera darle? Hombre, consejo en esta época que son compras compulsivas, pues no dejarse nada en el vehículo, sobre todo, pues teléfonos móviles, ordenadores, es decir, que muchas veces con las compras nos olvidamos de los objetos personales y lo dejamos un poco, pues eso en el vehículo y demás. Y eso es un punto a tener en cuenta. Pero sobre todo en las fiestas y todo. Sobre todo las compras, para los comerciantes, pues que verifiquen las tarjetas, sobre todo las tarjetas de crédito, si son realmente de la persona o pueden ser tarjetas robadas, es decir, que es importante también tener en cuenta este punto. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Hablamos con don Manuel García, que ya se da cita también a estas reuniones, un año más y que, bueno, me parece algo muy interesante y necesario, ¿no? Buenos días. Exacto, pues como dice, un año más, pues contamos con la colaboración de la Policía Nacional pues para tener esta reunión con los comerciantes, en este caso de la zona de Puerto Banu, pues para aconsejarles en la prevención, sobre todo, de estos pequeños delitos que se llevan, para evitar que se lleven a cabo, pues ante todo es, además, de la presencia de la Policía Nacional, pues que estemos protegidos, que sepamos cómo prevenirlo y, bueno, desde el Ayuntamiento agradecer la colaboración de la Policía Nacional en estos encuentros, pues como decimos, pues para informar a los distintos comerciantes de cómo autoprotegerse para evitar que estos delitos se lleven a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!